Y llegó el gran día, el campeón mundial de super ligero de la CMB, Devin Haney, pondrá en juego su título ante un durísimo rival, el estadounidense con raíces mexicanas, Ryan García, en una pelea que no puedes perderte, hoy sábado 20 de abril. Y no te muevas porque en este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, y el horario en que iniciará este gran choque, así que no tienes ninguna excusa para perdértelo. Esta es una de las peleas más esperadas de este año, Devin Haney llega invicto este choque, tiene 31 peleas y 15 knockouts, mientras que Ryan García tiene 24 victorias, 20 knockouts y solo una derrota, que fue contra Jermonta Davis. Este es un combate, entre dos de los más importantes super ligeros del mundo, y que no puedes perderte. El Ryan García vs Devin Haney, estará iniciando en los siguientes horarios. Para México y Centroamérica, a las 9pm. Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, a las 10pm. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, a las 11pm. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, a la medianoche. En España, a las 5 de la mañana del domingo. Este impresionante combate lo podrás ver totalmente en vivo, a través de Dazeta N. Así que ya lo sabes, no tienes excusa, para perderte este espectacular choque. Devin Haney pondrá en juego su título mundial de super ligero, frente a Ryan García. Déjame saber en la caja de comentarios, ¿quién crees que se llevará la victoria?